Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre de mercado Muchachos, como nos estáis viendo el día de hoy, pues así como lo estamos viendo en pantalla Mercados mixtos, regularmente más verdes que rojos Otro día bonito, si revisamos los principales cineses, se han mantenido así durante todas las jornadas Otro día de recuperación, día de rebote Vamos a ver que nos depara después de los ruedas de Tesla Que van a mover el mercado, más que todo el sector de los vehículos eléctricos Si podemos ver también al SP500, recordemos que Tesla está en el SP500 Vamos a pasar a revisar el calendario que tenemos para mañana Antes de revisar los datos para mañana muchachos, hoy estábamos esperando los PMI PMI, manufacturero para abril, entra nuevamente en territorio negativo Territorio de compresión, 49,9 Recuerda que esto tiene que estar siempre por encima de 50 Tenemos el PMI compuesto del SP global, si se mantiene por encima de 50, 59 No tenemos proyecciones El PMI de servicio, también un poco por debajo de las estimulaciones 50,9, estaba esperando 52 Otra cosa que está incrementándose muchachos, las ventas de las casas nuevas Un 8,8%, no tenemos proyecciones, pero venimos de un negativo 5,1% ¿Qué significa esto, brother? Que las casas pueden seguir subiendo más de precio Y para mañana miércoles 24, abril a partir de las 8 y media Estamos esperando órdenes de bienes duraderos Subyacentes, mensuales marzo 0,3%, regulares 2,5% También tenemos inventario de petróleo Y tenemos revisión de Producto Interno Bruto por la Feria Atlanta Esto es a las 12 y media, 2,9% Y subasta de deuda a 5 años Esto es a la 1 de la tarde Con esto pasamos a las noticias El Fondo de Cobertura del Cisne Negro dice que los recortes de las tasas de la FED Indicarán una caída en el mercado Esto lo tenemos claro nosotros y lo hemos mencionado también Pero va a depender, ojo acá, va a depender Por qué la Reserva Federal hace los recortes de los tipos de intereses Alcanzó el 2% en inflación O algo se rompió en economía Porque si algo se rompe Es donde el mercado se la puede tomar negativo Y empezamos a retroceder Centramos en un problema económico Recuerda que mantener los tipos de intereses por mucho tiempo 55, 550 está afectando a muchas compañías Recuerda que muchas de estas empresas que nosotros operamos Operan con deuda Y los intereses están siendo demasiado caros Y si se mantiene por mucho tiempo Estas empresas van a necesitar más plata Y van a sacar más plata Pero con un interés más alto Entonces se pueden ver afectados aún más sus márgenes Y toda la deuda puede crecer más Y esto puede ser un problema también A corto o mediano plazo Para todas aquellas compañías que están cargadas de deuda Porque hay muchísimas compañías allá afuera en el mercado Que trabajan con mucha deuda Además Apple envía invitaciones Al evento de lanzamiento del 7 de mayo Se esperan nuevos iPads Muchachos También está dividiendo los envíos de las unidades de visión Pro Para 2024-2025 Nosotros queremos ¿Qué nos va a decir sobre inteligencia artificial? ¿Tiene un as bajo la manga Apple? ¿Qué puede hacer que su acción se mueva positivo? Lo veremos ¿Ok? Recuerda La venta de los iPhone en China Por debajo 19% Acá en Estados Unidos Por debajo Un 6% Las ventas de los iPhone Han estado cayendo Para el último trimestre Vamos a ver que nos dicen Los earnings Que los earnings para Apple Vienen la siguiente semana No son esta Esta semana Sino que son La siguiente semana Algunos dicen que va a ser mañana Pero acá no nos aparece Apple para mañana ¿Ok? Siempre presenta cierre mercado No lo estamos viendo acá Muchachos Ni el jueves La estamos viendo Así que siempre presenta junto El mismo día Que presenta Amazon ¿Ok? Vamos a ver ¿Qué nos dice? Esto va para la siguiente semana Apple presenta La siguiente semana También tenemos que Disney está listo Para ejecutar Dice Web Fargo Al aumentar Las estimaciones Las nuevas funciones De Amazon Backrock Permite a los usuarios Importar Modelo de inteligencia Artificial Personalizados Las acciones De Instacart Se desploman Cuando Amazon Lanza el servicio De entrega De comestibles Y no solo esta También DoorDash También se está viniendo Hacia abajo Y los journey de Tesla Que estamos esperando Que salen En unos cuantos minutos ¿Cuánto estamos esperando Beneficios por acción? 51 centavos Las ventas 22 mil Y que los ingresos Caigan un 5,1% Desde el año pasado Una caída Que no se veía De 2020 Cuando estábamos En plena enfermedad Así que Estar atentos Muchachos Vamos a ver Que nos dice Tesla El día de hoy En su reporte Ojo con los márgenes Vamos a ver Que nos dice Como salen estos márgenes Porque se van a ver Afectados Recuerda que las entregas Fueron por debajo De las estimaciones Productos nuevos Que nos van a decir Sobre el vehículo De menor valor De esos 25 mil El Robotaxi Cybertruck Que va a anunciar Que nos va a decir Tesla Que pueda mover A su acción Hoy muchachos Después de los journeys Se puede mover fuerte Tesla Posiblemente Déjame revisar Como la tenemos En este momento Antes del cierre A los 145 Vela en decisión Cerrando con Vela En decisión Uff Esto se puede mover fuerte Hacia arriba o hacia abajo Dependiendo Que nos va a decir La guía es muy importante Muchachos Las orientaciones Va a ser muy importante Para Tesla Ok Esa va a ser la clave El día de hoy La orientación Que nos va a decir Tesla Hacia donde va Hacia donde Se visualiza Tesla En el 2024 Entregas Producción Productos nuevos Ok Que es importante Ahí Por ahora Ha estado respetando La tendencia Como lo puede ver La tendencia La zona de esos 147 Cualquier corrección Hacia abajo Significa oportunidad Para nosotros A todos aquellos Que nos gusta Tesla Ok Esto sigue siendo Ajista Vamos a ir con cuidado Si Tesla presenta bien O el mercado Se lo toma bien 20 50 Si Australia Sacamos ganancias Si es para acumular Dejamos que el movimiento Nos lleve Hasta donde quiera Que no se nos olvide Ok Tesla Ahí la tenemos Manitos abajo En este momento Esperando los resultados Ok Que están a punto De salir Seguimos Vamos a revisar El SP500 Como se está moviendo A esta hora Muchachos Lo tenemos Así SP500 5075 Mira la recuperación Que tiene el SP500 Brother Porque operamos La caída Porque siempre Lo mencionamos No sabemos Si esto va a seguir Retrocediendo O no Y lo está viendo En pantalla Dos días De recuperación Mira Ahí lo tienes Buscando La 20 Vamos a ver Cómo se comporta En la 20 Penetración Puede ser Recuerda Aquí podemos Operar El rompimiento Y apoyo Y no podemos Ir al doble techo ¿Quién puede sacar De este movimiento Al SP500? Las grandes tecnológicas Que presentan Esta semana Y una de ellas Es la que presenta Hoy Tesla Porque si Tesla Lo falla Puede arrastrar El SP500 Hacia abajo El día de mañana Si no es así Brother Buscamos Movimientos De entrada Doble piso La zona De esos 4954 Pegadito A la 110 O la 200 Que estamos Vigilando también Ese movimiento Pegadito A la 20 Semanal Se estaba mencionando ¿Ok? El viernes Se estaba mencionando Que eso Es una tradita De libro ¿Ok? Rebotando Si es trading Empezamos a sacar ganancias A sacar profit ¿Ok? La respeto Estamos rebotando Buscando A la 20 En este caso Buscando El cruce De líneas móviles Operaste acá Sacamos ganancias O empezamos a sacar ganancias ¿Ok? Y tenemos La zona ya Si esto continúa Retocediendo Para seguir operando Muy bien La recuperación Del SP500 Muy buena Es que una corrección De un 5% Ya se empiezan A hacer movimientos Te lo voy a ir Mencionando La semana pasada Estamos operando De poco a poco Por lo menos Movimientos De trading ¿Ok? Porque siempre Te lo digo Esto no sabemos No tenemos La bolita De cristal Para saber Si va a seguir Cayendo O no Que el movimiento Aún se ve bajista Si Aún se ve bajista El movimiento ¿Ok? Pero esto Tiene fuerza Esta velita Con la que estamos cerrando Vamos a ver Cómo cerramos El día de hoy Esta vela No termina Hasta las 4 De la tarde Pero va a buscar Esa 20 Y vamos a ver Cómo se comporta Ahí El Nasdaq 17.498 La misma forma Bro Del mismo Movimiento Hacia la 20 Zonas que Si tú Esperaste Esos 17.000 Saca ganancias En la zona 17.700 Dólares Ahí ¿Ok? Dow Jones 38.505 También Penetrando a la 20 Metiéndose en compresión Entre la 20 Y la 50 Ahí ya no podemos hacer nada Los movimientos que hiciste Pegadito A la 110 Una zona que nos estaba gustando La parte de arriba Entonces empezás a sacar ganancias A sacar profit ¿Ok? Tenemos el bit Moviéndose 15.90 La volatilidad Cayendo El dólar se mantiene Ahí en los 105 Cayendo El dólar Estábamos a los 106 A primera hora Los bonos también Retrocediendo un poco El de 10 años 4.59 El de 2 años 4.92 Retrocediendo Si los bonos retroceden Es bueno Para nuestras acciones Y esto lo hemos visto Muchísimo ¿Ok? Ya en varias ocasiones Cuando los bonos suben Las acciones Se vienen hacia abajo Cuando los bonos Se vienen hacia abajo A las acciones Lo están haciendo Muy bien Revisamos también A esta hora Cómo tenemos BTC Qué onda Con BTC A esta hora Para pasar a revisar Las acciones Como lo están haciendo Antes de ir A revisar Muchachos Este Los earnings De Tesla ¿Ok? Aquí ya tenemos Bitcoin A la zona De los 66.743 ¿Qué estamos haciendo En medio de esa compresión? Pues nada Manitos abajo Manitos atrás Estamos en medio De un rango Y en medio de un rango No se opera Más en medio De una compresión Tan cortita Ahí que no se puede hacer Cuando tenemos Una compresión Bastante amplia Así Podemos operar La parte baja Y salir La parte alta De esa compresión Por ejemplo Si tuviéramos Un movimiento Pegadito A la 110 Estaríamos entrando Entre la compresión De la 110 Y la 20 Entramos en la parte baja Y salimos en la parte alta Lo mismo Al rango Ya sabes Que estamos buscando Parte alta Sacamos ganas Y parte baja Estamos buscando operaciones ¿Dónde están las operaciones? 59.753 O la zona De los 58 También ¿No? La zona de los 57.347 Toda esta zona Acá bajito Son oportunidades Por lo menos Para un rebote ¿Nos va a dar esa oportunidad BTC? No lo sabemos Otra zona Que estamos vigilando La zona de los 52 De los 50 Si la viene a tocar Son zonas Para operar Para tomar Decisiones Que no se nos olvide ¿Ok? Nos vamos muchachos Vamos a revisar MSCI Está cayendo con fuerza Ok La estás viendo ahí Mira Isabela Elefante Un gap bajista Esta compañía Tiene muchísima Deuda Esta si trabaja Con deuda Y los gastos También están incrementando Por eso Vemos que está retrocediendo Vemos que está retrocediendo El día de hoy O es uno de los motivos Por el cual está retrocediendo El día de hoy 442 Nada de barata la acción Nada de barata Zonas que hemos estado vigilando Y zonas que ya te hemos dado 400 dólares Para esto 400 dólares Mira Incluso te dio una mejor zona A partir De los 378 Y a mí me gustaría Ahí 400 La zona de los 368 Déjame revisar Gráfico semanal Nos hemos llevado La 200 Cuidado Cuidadito Esto si Si revisas La deuda Pasivos contra activos Tiene mucha deuda Muchísima deuda Así que vamos a ir Con cuidado Ok Buscando la parte de abajo Fair Value 350 En ese entonces Con nosotros La estábamos analizando Mira eso Eso fue hace rato Este Fair Value Es viejo 350 Esto debería estar Un poquito por encima De esos 350 Después ahí muchachos Es la zona Entre los 400 Y la zona Los 335 Ok Déjame buscar El Fair Value Para esto El Fair Value En este momento Muchachos Es 480 Ya te lo cambiamos acá 480 Estamos por debajo El Fair Value No sé si te gusta Por un posible rebote O buscamos 400 Por debajo De los 400 dólares No me gustaría Por debajo De los 400 dólares Cruce bajista Ok Cuidado Cuidadito siempre Gestión de riesgo Si tú estás comprando Esto Vamos a ver Si nos viene a tocar Esta zona Y ahí podemos hacer Algún movimiento En MSCI Inc Ok También revisamos Dash Ok Con esto de Amazon Doordas Moviéndose 129 Doordas Saca ganancia No te la dejes quitar Y también tenemos Acar Déjame ver Que esto es Instacart ¿No? IPO La zona de los 33 Se operó a partir de los 22 Se operaste a los 22 Sacaste ganancia a los 39 Ok Sacaste ganancia a los 39 ¿Dónde estaríamos operando esto? 110 Me gustaría Acá nuevamente a partir de los 24 Esto ARM Otro IPO Esta si le estamos pegando Esta ya estamos dentro Ahí esperando los sueños Vamos a ver Que nos dice Vamos a las tecnológicas Muchachos Comenzamos con Google 159 Nada Sigue ahí Ese movimiento a la 20 Si tú lo operaste a partir de los 154 Pues ya lo tenemos positivo Amazon que presenta también La próxima semana Si operaste a la zona de los 174 La zona de los 188 Si lo falla Vamos a ir buscando 165 La zona de los 159 Y la 200 150 Aproximadamente APO ya está dentro Ya está dentro Doble piso Ahí está Aún tenemos oportunidad Sigue siendo APO muchachos Es una muy buena empresa Muy buena zona Acá donde yo te voy a venir a molestar la vida después ¿Qué te voy a decir yo? Que no operamos los 165 La zona de los 164 Cuando esto venga a tocar nuevamente la zona de los 198 Y si sigue cayendo ¿Qué vas a decir? Compremos más ¿Ok? Porque estamos comprando una compañía de calidad ¿Ok? No es ninguna recomendación de compra para ti Ni mucho menos Pero una compañía de calidad la compramos ¿Quién dijo miedo a operar en APO? Sigue siendo APO Brother Sigue siendo APO Esta nos puede sorprender Con algo de inteligencia artificial Vamos a ver qué nos dice ¿Ok? Zona de oportunidades para mí Y mi humilde opinión Si a ti no te gusta ahí Pues no hacemos nada Meta Nos dio una zonita De los 475 Si tú lo operaste Hay que sacar ganancia También presente esta semana Y Tesla que ya la revisamos Adobe 434 También en zona de oportunidades Vamos buscando la zona de los 436 Con paciencia Con paciencia Recuerda que hemos hecho la primera entrada Microsoft también La 110 la agarraste Estupendo La parte baja del rango Vale la agarré 398 Excelente El cruce Sacamos ganancia Si lo hace bien en los Sony Uf Doble techo Haciéndote un alto más alto Pero si lo falla Tendríamos que estar haciendo cosa Ahora la 200 O por debajo de la 200 NVIDIA También parte baja De esos 360 La agarraste La cogiste Brother El cruce A la 50 Ahí saca ganancia A mi me gusta un poco más abajo 668 La zona de la 200 AMD 153 La 200 TSM Ya operaste 125 Al cruce Sacamos ganancia Si es trade O seguimos acompañando ASML No sé si operaste La zona de los 862 Que se te dijo Para trading A mi no Me gusta un poco más abajo Entre el gap Y la 200 La zona que yo estoy buscando Pero para zona de trading De rebote Hay que hacer el ganancia Y lo mencionamos Cuando ocurran los rebotes Si esto Es el bajo Que estábamos buscando La corrección Que estábamos buscando Los rebotes van a ser buenos Y ya lo estamos viendo Y no es porque está rebotando Que lo estamos mencionando No, lo mencionábamos Con el mercado Estaba tumbándose Que era oportunidad De aprovechar la caída Porque no sabemos Si esto va a seguir Corrigiendo Siempre Con cuidado Con cautela No es que íbamos El loco A meter No ¿Qué pasa si no estuviese Rebotando? Estuviese tumbándose más Estuvieras llorando Pues Estuviéramos llorando Ay ¿Cuándo va a dejar Recaer? En las caídas Brothers Se aprovecha En las caídas Se aprovecha Ahí es donde Se hace billete Tenemos Qualcomm 162 Nada Esto no se hizo nada En Brackon Igual no se hizo nada Estábamos buscando Una zonita Un poco más abajo Pero mira Respecto Una de las zonas Que nosotros tenemos Vigiladas Esa zona Por doble piso A partir de 2199 Respetada Dos veces Ahí ¿Ok? Aquí al cruce Saca ganancias El resto De los semiconductores Muchachos Moviéndose Positivo Brackon Positivo Análogo device Smartphone technology Estamos buscando La zona De los 96 De esas instrumentos Que presenta Hoy en la tarde Rebotando un poco Ante los churners Ya está dentro La zona de los 145 La zona de los 139 On y ambas Que nos han estado Dando también oportunidades Por lo menos Para un rebote Pero esto sigue siendo Muy bajista Tanto on Como ambas Así que vamos a seguir Con cuidado Gestión de riesgo 20 Si es trading Sacamos ganancias Sacamos profit Netflix 537 Pegadito a la 110 No sé si tú Esperaste Al cruce Saca ganancias Yo la sigo buscando A la 200 ¿Ok? A la 200 La sigo esperando Tenemos Boeing Que sigue en zona De oportunidad A partir de 268 Wolling también A los 18 17 zonas De oportunidad Pensando A largo plazo ¿Ok? ¿Quién más tenemos En oportunidad? Mira Johnson Johnson Ha dado oportunidad Esta semana Pero estamos en resistencia Si es trading Sacar ganancias Ahí Pex ¿Cómo se movió Ahora? Muchacho Pex Y me gusta Pero no hay No a esa zona Me gustaría un poquito Más abajo Si nos da esa oportunidad Puede ser A la 20 A partir de los 170 Si tú te sientes Cómodo Ahí en 170 Que te la dio Y hace unas cuantas horas A largo plazo Si no vamos a los 160 Por debajo Los 160 Recuerda Una de las mejores zonas Que se operó Esto fue a partir De los 154 La zona de los 150 660 Aquí sacas ganancias Sacas profit ¿Ok? También Sony Sony me gusta ¿Ok? Esta la misma empresa Sony En la zona De los 81 No nos queda Los 80 Vamos a ver si nos da Los 80 Durante la semana Pero también se ha estado Vigilando Palo alto ¿Qué onda con Palo alto Subiendo 4% De resistencia 293 Palo alto Se operó A partir de los 12 62 Recuerda ¿Cuándo se operó Esto muchachos? Cuando nos presentamos Nociones Y vino a tocar La 200 En la 200 Entramos ¿Ok? Ahí entramos Ahí estamos Positivo ya Ese movimiento ¿Quién más Nos está dando Oportunidades Nos está dando Oportunidades Humanas ¿Ok? Esta lo tienes Claro Con oportunidades Pensando A largo plazo Esto es pensando A largo plazo JB Hunt También la zona 263 También otra Que nos está dando Muy buenas oportunidades Sun La zona que está Y la zona que ha estado Retesteando 288 La zona De los 276 Snow Pensando a largo plazo Primera zona Te va partiendo De 144 Si te gusta Si no buscamos 138 O 229 Entraditas Starboard también Se ha estado moviendo Interesante Ya está dentro Ya estamos dentro ¿Ok? De esta tremenda empresa Es buena Es buena Y estamos por debajo Del fervalio A mí me gusta A todas aquellas compañías Que están muy por debajo Del fervalio Me gusta Porque cuando empieza A rebotar A recuperarse el mercado Es lo primero que Tienden A venir a buscar Su fervalio Hoy si muchachos Vamos a revisar Los drones de Tesla Que al parecer Ya están afuera Vamos allá La acción de Tesla Muchachos Moviéndose a esta hora Positivo 5,66 Y te vamos a explicar El motivo Que estamos pensando Por el cual esto Está subiendo Por los nuevos productos Ok Ya te lo digo Por los nuevos productos Que supuestamente Van a salir No dan detalles Vamos a ver que lo dice Y lo moza En la llamada Recuerda Esto no termina Hasta que termine La llamada Beneficios por acción Que está presentando 45 centavos Perdidos por 5 centavos Los ingresos 21,310 millones También perdidos Por 950 millones Esto es Negativo 8,5% Interanual ¿Cuánto se esperaba Que Tesla cayera En las ventas? Te lo pongo a continuación La tenemos acá 5,1% Y estamos cayendo 8,5% Negativo Ok Si nos vamos A la tablita Muchachos Tenemos acá Ventas en automóviles Negativo 13% Cayendo 13% En las ventas De los carros Servicios están incrementados Pero es un negocio Por ahora pequeño Que se supone Que este es el negocio De Tesla futuro Los servicios Positivo 25% Ahí estamos bien En generación En almacenamiento De energía También positivo Por lo menos 7% Ok Aunque estamos cayendo Subiendo Por encima Del mes entero Ahí estamos bien En servicios Y almacenamiento De energía Que se supone Que son los negocios A futuro De Tesla Ventas totales Cayendo 9% ¿Cuánto se esperaba? 5 5 Muy por encima Ok También tenemos Muchachos Los gastos Incrementándose También Tenemos un EBIT Ajustado Negativo 21% Y beneficio Por acción 0.34% El gap El dog 0.45% Y también Tenemos el Free cash flow También negativo 2531 674% Menos Tesla tiene mucho cash Para seguir operando Pero estos números Pero estos números Muchachos No son Muy buenos Ok Esto ya se esperaba Para Tesla Esto ya Lo asumía En el mercado Por eso Está viendo Que la acción No está retrocediendo Sino que al contrario Estamos subiendo Ahí A los 152 152 152 Aquellos movimientos Que hiciste A partir De los 139 Si vienen A tocar La venta Sacamos ganancia Recuerda Esto puede cambiar Con la llamada Revisamos Muchachos Esto es La guía Ok Parte de la guía Lo que quieren lanzar 2025 Los nuevos vehículos Bla 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 No dan más Actualización Cuando Maybe Elon Musk Menciona esto En la llamada Porque esto quizás Es lo que está Haciendo Subir la acción La promesa A los nuevos vehículos Ok Porque recuerda El Cybertron Costó que saliera Se venía prometiendo Prometiendo Y nunca salía Más de 4 años Para que saliera Este vehículo Al mercado Recuerda Que estos Están mencionando Que van a sacar Un vehículo De menor precio Y es lo que necesita Tesla Tesla necesita Nuevos modelos Nuevos vehículos Quizás a mejores precios Ese carro De 25 mil dólares Lo necesita Tesla Para seguir creciendo Lo necesita Vamos a ver Que nos dice Elon Musk De esto También necesitamos Noticias Del robo taxi Necesitamos esto Cybertruck Muchachos Cybertruck Le está quitando Muchísima plata Esto Te lo voy a poner acá Porque lo estábamos Leyendo El costo Lo está viendo acá Costo De la fabricación Del Cybertruck Negativo También Sigue afectando El Cybertruck Que ha sido un problema Para Tesla Ok Muchachos Los números Para Tesla No son los mejores Ok Todos muy por debajo De las estimaciones Aquí lo que está Sosteniendo la acción En este momento Es la promesa De los nuevos productos Ok De los nuevos productos Es lo que sostiene Ahí Ese 6,15% Y esto quizás Le está gustando A los inversores Porque si revisamos Los números No son tan buenos Ok Recordemos que Tesla Es una de las mayores Caídas En los ingresos Que no se veían Desde 2012 Lo que estamos viendo Ok Y el anuncio De la renovación El impulso De los modelos Asequibles Es lo que está haciendo O sea Los nuevos productos Ojalá que no se queden Solo en promesa Es lo que está Manteniendo la acción Ahí positivo Por ahora Porque mira Los ingresos 9% De caída 9% De caída Ok Estaba esperando un 5 5 Que te lo pongo acá Ok Acá 5,1 ¿Y cuánto es la caída? De 9 Vamos a ver Que nos dice Elon Musk En la llamada Porque esto puede cambiar Muchísimo muchachos Ahí la tenemos Ya Las operaciones Ya se hicieron Si quieres Si extraño Lo que tú estás haciendo A partir de 129 139 140 Que la cogiste A partir de 143 Si quieres Sacar ganancias Sacar profit Déjame ver Cómo se está moviendo El sector Vamos a comenzar Con Rivian ¿Qué onda? Rivian ¿Cómo lo está haciendo A esta hora? Y no solo esta Está presentando Está presentando También Visa Ok 9,14 Revisamos a Lucy También Lucy La tienes ahí A partir de los 2 Con 53 Nio Recuerda Que hay mucha competencia Mucha competencia En Tesla VY De la compañía De China Que le quitó El lugar A Tesla En el pasado reporte Así es que Hay que tener También en consideración Ok 403 VY Es esta La que estoy hablando La busco Es esta Ok Esta compañía Le está quitando Le ha ganado terreno Muchísimo A Tesla En Europa Ok Vamos a ver Mientras tanto Muchachos Ahí se sostiene Vamos a ver Si la llamada Cambia algo En Tesla Repito Los soneros Son los mejores Ya se esperaba El mercado Ya lo estaba Asumiendo Por eso La acción Está subiendo Pero con la promesa De los nuevos productos O los carros De menor precio Y es lo que necesita Tesla Le hemos hablado De este carro A 25.000 dólares Lo necesita Porque si Tesla Quiere que su servicio Crezca más De lo que lo está haciendo Que por ahora Lo está haciendo bien Pero es un negocio Pequeñito Apenas esto Necesita llenar Las carreteras De carros Pero con estos carros Demasiados caros No lo va a hacer Necesita Ok Un vehículo De menor costo O nuevos modelos No sé Que va a hacer Tesla Pero necesita Una innovación Y rápido Porque la competencia Está acercándose Vamos a ver Que nos dice Ok muchachos La acción moviéndose Muy bien por ahora Ahí está Positivo Por lo menos Ese 5,93% Déjame revisar Visa Como lo está haciendo A esta hora Visa la tenemos Positivo A esta hora 3,14 Vamos a revisar Estos son Y como están saliendo Presentando Muchachos Beneficios por acción 2 dólares Con 51 centavos Superados por 8 centavos Los ingresos 8.800 millones Superados por 180 millones Y Visa está subiendo Porque con esta Queda demostrado Que el gasto Del consumo Está estable Ok Ahí lo tenemos Una subida De casi 3% Si tu esperaste La 110 Sacamos ganancias Sacamos profit Como se está moviendo Mastercard También Mastercard positivo También 1% 467 American Express Como es esta American Express Ya presentó Ok La tenemos a partir De 2.38 Aquí hay que sacar ganancias No hay que dejarse quitar Lo que el mercado Ya no se está dando Que más está presentando Enfast Energy Esta la esperábamos Por debajo De los 100 dólares Que no se nos olvide Ok La tenemos ahí A los 102 Vamos Dame por debajo De los 100 dólares Ahí te espero Para incrementar Más la posición Muchachos No es que nos vamos A volver locos Metiendo toda Nuestra plata Cayendo 9.44 Déjame buscar Los números Beneficios por acción 35 centavos Perridos por 4 centavos Los ingresos 263,34 millones También perdidos Por 14,23 millones ¿Qué significa esto? Recuerda Esto lo hemos hablado Muchísimo Cuando estamos hablando De Enfast Energy Este es el resultado Del primer trimestre El director financiero Había dicho Anteriormente Que este iba a ser El fondo Que el primer trimestre Era probable Que tocara el fondo El sector Vamos a ver Que nos dice La llamada También Ok Tenemos ahí Todo negativo Margen bruto 43,9% Ok Y el no gap Ese es el gap Y el no gap 46,2% Tenemos las perspectivas Para el segundo trimestre Los ingresos Que estén Dentro del rango De los 290 A 330 millones Lo que incluye En vivo De 100 Y 120 Megavatios Hora De batería Y Q Los gastos También incrementándose En 134 A 138 Millones De dólares A mi me gusta Ver Comparar Lo que la compañía Nos está lanzando Con la misma empresa Y también Los analistas Pero no tenemos Nada en este momento Pero a mi me sigue gustando Por debajo De la opción Si a ti te gusta Y a los 100 203 Para un impulso Por lo menos Los 115 Ahí la tienes Ok Déjame ver Que solar Se debería estar Uriendo más Ok La tienes ahí Partido de 54 Solar First solar También 178 Cayendo un poco Ok Que más está presentando Muchachos Déjame ver Que más está presentando Y ya vimos T es la visa Enfase en el Texas Instrument Texas Instrument Ya estábamos adentro De hace muy buen rato Ok Te la pongo Acá Símbolo TXN La tienes Uff 175 Buenísimo Esos movimientos Que hicieron allá Bajito Muchachos Fueron Espectaculares Si estamos Sacando ganancias Sacando profit En este momento Espero que lo estés Haciendo Que no te estés Dejando quitar Lo que el mercado Te está dando De hace 5,82% Porque tú la traes Desde acá Tú la traes De los 145 La traes De la zona De los 138 Ok ¿Cuánto te has echado Ahí ya? Imagínate que Operaste los 145 Te estás metiendo Un 20% Que no cae nada mal Unos casi 30 dólares En el bolsillo Por cada acción Lo que tenemos ahí Beneficio por acción Que está presentando 1,10% Superados por 12 Etavos Los ingresos 3,66 mil millones De dólares Superados por 50 millones De dólares También la guía La está mejorando Porque está saliendo Por encima De las estimaciones Si comparamos Los números Muchachos Si comparamos Los números Con los trimestres Anteriores Es Texas Instrument Está saliendo Por debajo De las estimaciones Ok Esto es Que está saliendo Por encima Las estimaciones Que nos habían lanzado Los analistas Pero si la comparamos La misma empresa Con los años pasados O los años anteriores Estamos por debajo De las estimaciones Ok Porque esto es Un crecimiento Negativo aún De la empresa 16,4% Interanual Ok 16% Negativo Aún muchachos Pero ahí tenemos Texas Instrument ¿Qué estás haciendo En Texas Instrument? Comprando Ahí a los 134 No Sacando ganancias Sacando profit Estaríamos haciendo ahí Otra que está presentando Muchachos Va a ser Mattel Pérdida por acción 5 centavos Superado por 7 centavos Los ingresos 809,5 millones Pérdidos por 23,42 millones 18 Mattel se operó En la zonita De los 16 Hasbro ¿Cómo se está moviendo? Hasbro Ok En el mismo sector 58 Esta se trae A partir de la zona De los 42 Doble piso A partir de los 43 Lo que estás haciendo acá Sacando ganancias O sacando profit Muchachos Ahí teníamos Las compañías Que están presentando Ernest Los ojos Todos estaban puestos En Tesla Que las vemos ahí Que se mantiene A partir de los 154 Recuerda Lo que la mantiene Ahí a Tesla Es la promesa Ok O lo que está señalando Con sus próximos Modelos Asequibles Y las ventajas En los carros Perdón Autónomos Que por ahora No lo estamos viendo Ok Por ahora No lo estamos viendo 100% ¿Qué nos va a decir El Omos Sobre estos nuevos productos? Vamos a ver La llamada Recuerda Los sonidos no terminan Hasta que termine La llamada Porque hoy La estás viendo Verdecita Esto se puede dar la vuelta O puede subir más Así que Las acciones Que ya compramos ahí Ya se hicieron Los movimientos Ahora Toca esperar Cómo va a reaccionar El mercado A estos sonidos El día de mañana ¿Por qué no cae Tesla? Porque ya estaba sumiendo O ya estaba descontando Que estos sonidos Que no iban a venir buenos Y así Así está saliendo Los sonidos No son los mejores Los que nos está entregando Tesla Que son unos sonidos Muy malos Muy malos Así que Si esto sigue retrocediendo Y si a ti te gusta Tesla Seguimos acumulando De poco a poco ¿Quiénes están presentando? Mañana primera hora Uf Otro grupo importante Mañana muchacha Primera hora Tenemos a Voy Otra Que puede seguir Retrocediendo O nos puede dar Unas ganancias Ahí interesantes Tenemos ahí Voy mañana Primera hora 169 zonas Para acumular Otra que vamos a tener Va a ser AT&T Verizon Lo hizo números mixtos Vamos a ver si nos Lanzan a la 200 A partir de los 15 Con 43 Ahí estaríamos Haciendo algún movimiento Y humana Uf Humana Mañana también A primera hora Esos 329 Si sigue retrocediendo Seguimos acumulando Aquí esto está En zona de oportunidades Aún Zona de oportunidades También va a estar presentando General Dynamic Dynamic Esto es muchachos Aeroespacial y defensa 295 a esta hora Así está Muy así Ahí no hacemos nada Si hasta dentro Pues excelente Y Biogen Que Biogen También ha estado interesante La zona que nos ha estado Dando doble piso Ahí está ahora Cerrando a partir De los 193 Antes de los Zernish Doble piso Si los falla Y perdemos ese doble piso Cuidado Si los gana 20 o 50 Sacar ganancias Pero ahí La primera El primer movimiento Ya lo hicimos Ok Son las compañías Más importantes Que van a estar presentando Mañana a primera hora Y en la tarde Viene otro grupo importante Porque mañana Está presentando Meta Y vamos a ver Que nos dice Meta Meta si puede sacudir El mercado Ok Meta si lo puede sacudir Dependiendo Como presente A favor O en contra IBM También está presentando Mañana a tarde For Chipotle Vamos a ver Como las Chipotle De los últimos Zernish Los ha presentado Muy bien Vamos a ver Como estamos cerrando Chipotle El día De hoy La tenemos ahí A partir de los 2915 Recuerda que viene El split Que se va a hacer 50 a 1 Esto viene para Junio 26 Esto va a ser Un miércoles Y esta presenta Siempre Buenos Zernish Los últimos Nos dejó Ese enorme gap Que nos llegó A los 3000 dólares Por acción Lo va a hacer Va a repetir Ese movimiento Chipotle O buscamos Alguna oportunidad Por debajo De las 50 Puede ser En el gráfico Semanal Es que la 20 la tenemos Ahí Sería Una son Interesante Esos 2632 dólares Sería interesante Ahí muchachos Para Chipotle Por lo menos Para un rebote Por lo menos Para un rebote Si tu ya la tienes Pues excelente Vámonos A largo plazo 50 acciones Si tienes una Tana para hacer 50 A esos 2000 dólares Sale No Vas a dividir La cantidad Que cierra Por los 50 Que se va a dividir Ok Pasamos a revisar Muchachos Ya para irnos Despidiendo Como estamos Cerrando Los principales Índices Y estamos cerrando Muchachos Como nos gusta Verdecito Día de recuperación Día de rebote Estamos cerrando 0.29 positivos 1.20 para el SP500 1.59 para el NASDAQ 1.79 para el SP500 Y el bit 15 Y el bit 15 Esa 29 Vamos a ver Como se ve esto En la gráfica SPX Te lo pongo acá Mira esto Este gráfico Semanal Una velita Muy bonita En la semanal Que se está formando Muchachos Y aquí estamos Cerca Al cruce Ok Mira Y vino a tocar Lo que estábamos mencionando En la mañana Muy bien Esta velita Muchachos Pinta Que quiere seguir subiendo Por lo menos Hasta la 20 Vamos a ver Como se comporta Ahí Ya te hemos mencionado Quien lo puede sacar De este cruce Y posicionarlo Sobre la 50 Son las grandes tecnológicas Ok Meta Ya lo hizo Tesla Al día de hoy Vamos a ver Como lo asume El mercado mañana Porque quien lo va a asumir Va a ser El SP500 Y vamos a ver Como se desarrolla El movimiento Del mercado mañana Ok Esto muchachos Día de recuperación Día bonito Ok Día muy bonito Por eso se opera acá Por eso compramos acá Por eso hemos estado Comprando por zonas Porque no sabemos Cuando el mercado Va a dejar de caer O va a rebotar Porque no tenemos La bolita de cristal Que nos diga eso Por eso se opera Una corrección De un 5% Ya es interesante Para el SP500 Recuerda que estábamos Entre el 5 El 7 Aún estamos ahí Y un 10% Para este año Una corrección Más cercana A un 12% Sería interesante Que esos movimientos El mercado Tiende a serlos Una vez al año Estas correcciones Entre un 4 Un 5% Las hace varias veces Al año Las hace varias veces Al año Ok Seguimos Tenemos el NASA Con el mismo movimiento El SP500 Si operaste La zona De los 17.000 Pues ahí Seguimos Acompañándose Como ganancias Dow Jones 38.503 Cerrando sobre la 20 También metiéndose En compresión Ok Metiéndose En compresión Tenemos el dólar De los 105 Que se sostiene ahí Déjame revisar Cómo se está moviendo Presión vivo El SP500 Conociones De Tesla Déjame ver Y te lo pongo acá Porque este es Número Ahí cierra ya Las 4 latas Lo tenemos así A los 5.075 Muy bien Vamos hacia esa 20 Vamos a ver mañana Que nos da El mercado Zonas que seguimos Vigilando Las zonas que ya se operaron Ok Por debajo de esos 5.000 Seguimos vigilando La zona de esos 4.928 Y la 200 Porque si no Podemos penetrar Esa 20 Y la 20 La empezamos a utilizar Como una resistencia Debilidad en el movimiento Y mira Pum Hacia abajo Nuevamente Hacerlos un bajo Más bajo Pero ya estamos activos Con activos En manos Para seguir Buscando oportunidades Que es lo que estamos haciendo Buscando oportunidades Porque en los retrocesos Es donde nosotros Hacemos billetes Si te he dicho Un montón de veces Ok Porque Hemos comprado La caída Que no se nos olvide Ok Y por eso Allá arribita Cuando estábamos arriba Mencionábamos Hay que sacar ganancia Hay que sacar profit Cómo vas a tener billete Para comprar Si no quieres Sacar ganancia Sacamos ganancia Para seguir operando Los mercados BTC Revisamos nuevamente Parte media De un rango Medio de una compresión No hacemos nada Buscando la zonita De los 60 Por debajo Los 60.000 Parte baja De ese rango Parte alta De ese rango Sacamos ganancia Revisamos a Tesla Nuevamente Antes de despedirnos Muchachos La tenés acá A partir De los 158 9% 9,34% Casi pegadito Allá a la 20 La 20 Es una zona Para sacar ganancia Se extrayen Lo que estás haciendo Si no Pasa página Que no se te olvide Ok Si esto es acumular Para largo plazo Pues no hacemos nada Dejamos ahí Así que además Seguimos acumulando De poco a poco ¿Por qué? Porque ya estamos Dentro de movimiento Estábamos esperando Yo la estaba esperando Yo tenía órdenes puestas Órdenes abiertas Entre los 30 Y los 26 126 130 y 126 No vino Ni modo Me voy a poner A llorar por esto No Porque tenemos Tesla Hemos estado acumulando Queríamos hacer un trade Entrada y salida No se dio Ni modo Ok Pero ahí lo tienes Tesla No son los números Interesantes Lo vuelvo a repetir No son los mejores números Pero esto ya Se ve Y el mercado Ya lo estaba asumiendo Que estos números Iban a venir así Lo que mantiene La acción ahí Es la señal De los próximos modelos Asequibles Los carros Que va a lanzar La promesa Que tenemos ahí afuera Porque no dan Más detalles Los detalles quizás Lo van a dar en la llamada Y puede cambiar El movimiento de la acción Se mantiene Viene a tocar la 20 Se mantiene O viene a tocar el precio De los 144 Como cerramos O caer por debajo De esa zona Vamos a ver Que nos dice Y lo hemos Ok Fuerte abrazo Cuídate mucho Que Dios te cuide A ti y a tu familia Donde quiera que estén Nos vemos en la próxima Bye bye Cuídense mucho Fuerte abrazo ¡Gracias!